¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado justiciarista Dito Torres. Vamos a hablar sobre la situación, vamos a hablar sobre la candidatura del señor Adrián Mendieta. Voy a conversar con él sobre estos temas. Dicen que va a haber internas en el PJ, quiero que me lo cuente el diputado Torres. Pero antes que nada, queremos seguir explorando las cuestiones que tienen que ver con el Estado. El Estado tiene mil facetas, mil. Pero hubo una que me llamó poderosamente la atención porque es preocupación de uno de los señores que va a ser candidato a gobernador, el señor Ferreira, Julio Ferreira, que dijo uno de los temas que hay que resolver es las compras del Estado. Se compra mal y además hay corrupción. Si se pudiera ahorrar desde el punto de vista de lograr la eficiencia a la hora de comprar, nos llevaríamos una sorpresa, dijo el señor Ferreira. Y además el señor Casas, Vicente Casas, que también va a ser candidato, que estuvo aquí ayer conmigo en la sobremesa, admitió que uno de los temas fundamentales es desarticular este esquema perverso del sistema de compras del Estado. Digo, el Estado tiene mil facetas, pero el tema de las compras del Estado es un tema. De manera que podemos decir que es otro de los agujeros negros de la corrupción. Mire, le doy un dato. El sistema de compras públicas representa el 50% de la corrupción en Argentina. El 50%. Este esquema también, creo yo, como le digo, debe ser revisado definitivamente en la provincia de Jujuy. El sistema de compras públicas en Jujuy funciona como un área administrativa formal, como ocurre en cualquier empresa. No está pensado como una política estratégica para el desarrollo de la provincia de Jujuy. Desde el punto de vista de la infraestructura, el sistema está absolutamente desactualizado. Y no vemos ninguna política de innovación en la materia, lo cual, la amenaza de corrupción está latente. Y esto, precisamente, atenta directamente contra el desarrollo. Directamente. A este cuadro hay que agregarle la cuestión de la transparencia. El Estado ejecuta su presupuesto para proveer servicios, obras a la comunidad, es decir, materia de salud, obra pública, etc. La pregunta, entonces, sería, para empezar nomás a explorar el tema. La pregunta sería, ¿algún día los jujeños podrán conocer quiénes están detrás de las empresas vendedoras de estos servicios al Estado? Es una pregunta. El sector compras es de una enorme trascendencia para la economía jujeña, pero simultáneamente es vulnerable. La corrupción en el sistema de compras tiene un impacto, créame, dramático en el desarrollo de la provincia. Por eso es necesario modernizarlo y fundamentalmente transparentarlo. Es por eso que reitero, los jujeños, para arrancar nomás con el tema, deben saber quiénes están detrás de las empresas que le venden servicios al Estado. Hay un esquema perverso que por lo menos tiene 30 años, me decían. Ahora, ¿cómo funciona? Los funcionarios y las empresas buscan maximizar las rentas ilegales distorsionando, fíjese, los proyectos de compra, que hasta en muchos casos no tienen ni fundamentos económicos, porque de ninguna manera buscan satisfacer las necesidades de los jujeños. Es decir, que el impacto va más allá de los famosos retornos, sino que impacta directamente en el desarrollo, o en todo caso, explica el porqué del subdesarrollo. Esto pasa, me refiero a la corrupción en el sistema de compras, en provincias donde el Estado es un gran comprador. En Jujuy, naturalmente, es un caso testigo. Le doy un dato. En la Argentina las compras estatales se llevan el 17% del PBI. Son datos del 2012, pero son los únicos que tenemos, o que se conocen, que tenemos a disposición. Es por eso que los especialistas recomiendan que la prevención de la corrupción debería ser una política de Estado en este sector de la administración pública. Hay gravísimas debilidades en el sistema de compras del Estado, como le cuento o como le digo, y se ha transformado en un verdadero nido de corrupción, ya que no hay ni incentivos ni capacidades de control. Cuando el señor Morales asumió y vino a esta casa a conversar con nosotros, dijo que estaba asombrado por la enorme burocracia, es decir, el aparato burocrático con el que se había encontrado y que contamina el Estado. Fenómeno. A tres años y pico de gestión, lo único que tenemos es tan solo cosmética sobre supuestas reformas institucionales que solo terminan siendo funcionales a la consolidación de las mismas irregularidades que se advierten en el sistema. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Esto es igual a decir gatopardismo. Cambiar para que nada cambie. No hay compromiso, me parece a mí, de este gobierno, en terminar con el sistema. La respuesta de Morales a estos temas cruciales son fachadas de buen gobierno. Resultado, a medida que el tiempo pasa, la maquinaria de la corrupción en el sistema de compras se vuelve más poderoso y, yo le diría, prácticamente manejable. Conclusión, dos puntos. La corrupción posterga una vez más las posibilidades de salir del subdesarrollo de las personas, de los jujeños. Y sus vidas son cada vez más vulnerables, independientemente de la coima. Morales confunde buena gestión con fachada de buena gestión, son dos cosas distintas. En un minuto vuelvo y hablo con el diputado Lito Torres.